Música Guamuchil, Sinaloa, con gran alegría los dos grupos del Jardín de Niños Profesor José Sabás de la Mora realizaron su ceremonia de graduación. La directora, Abril Madaí Campos, felicitó a los niños y en especial a los padres de familia, por la gran dedicación que tuvieron hacia sus pequeñines durante el ciclo escolar. Los niños realizaron el protocolo de acto de graduación iniciando con cambio de escolta, acompañados de su banda de guerra. Posterior a este se dio inicio a la primera parte de entrega de diplomas, en la cual los padrinos tuvieron el honor de acompañar a los graduados a recoger su diploma. Los aplausos, gritos y emociones no pudieron faltar al momento de los bellos números musicales en esta nota.